Vamos a ver las mejores jugadas del partido que se ha perdido en el primer tiempo con el gol que marcó la selección de Argentina por medio. Aquí justamente vamos a ver el gol, pelota que mandó a Claros, intercepta a Argentina. La juegan desde medio campo, la marca para Marco Rojo, que va en carrera, levanta el centro, controla con la zurda, se da vuelta aquí Gonzalo Higuaín. Y de zurda, Englobito, marcaba en la portería de Donis Escobar. Golazo, porque la capacidad individual de Higuaín, sin ninguna duda, que pesa. Ahí es la recepción y la definición. Y ese giro, ese giro completo que realmente deja ver que Higuaín tiene grandes cualidades. Después la definición, sin dejar que Donis llegue, encima, perfecto lo de Higuaín. Gran apoyo de Marco Rojo, que fue el que comenzó la jugada. Él es el que corta el pase que mandaba Jorge Claros. Y así definía Gonzalo Higuaín, que ven carrerados. Ahí se desmarca, controla. Vemos cómo pica el balón para vencer al pimpollo Escobar. Y marcar el único gol en el partido. La verdad que aquí se demuestra la alta calidad técnica. Vamos al segundo tiempo, compañeros, amables televidentes, de lo que pasó en la segunda parte del partido, donde Honduras fue más defensivo que nunca. Y se dedicó a cuidarse para que no le hicieran la goleada. Yo creo que también, bueno, esta es la primera, la más clara. Esta fue lo mejor que Honduras produjo. Ahí la tuvo, vamos a ver cómo... La vida fuera de juego, una jugada correcta. No, estas son las definiciones que Alverellis pues tiene que perfeccionar. Pues todo para el fútbol de alto nivel. Claro, ahí no puede fallar una situación clara. Es la única y pudo haber empatado. Y aquí lo de Messi. Messi encarregado. Toca bien para Ángel Di María. Devolución para Messi. Messi está entre dos. Está bien. Mainor. Mainor estuvo muy bien. Vento, concentrado. La pelota del primer tiempo que se la termina robando Messi, pero de ahí un gran partido. Esta es la lección de Messi. Sí. No, es una... Una acción para mí. Fuerte entrada. Sí, fuerte entrada. Pero es accidental. Accidental. Es accidental. Ok, ahí... Ahí Messi se queja allá de la espalda. Que hay un roce ahí con Leverón. Y después viene Morazán. Bueno, y hay un fuerte golpe. Pero yo no veo mala intención de... Para nada. Y se termina lesionando producto del golpe que recibe de Oliver Morazán. Aquí vamos a ver primero. Ahí sí... No, esa sí es falta de Leverón. Esa la consideramos en relato. Un empujón. Eso es que se da falta tan fuerte. Porque lo empuja y ahí es el encontronazo. Aquí por poco sorprende Di María. Ya lo he intentado en ese córner. Tiro de esquina bien cerrado. Vamos a ver esta para la selección de Honduras. Le queda lejos ahí a el atacante Elis. Así Argentina que salía con Macherano. La preocupación ahí con lo de Lionel Messi que tiene que dejar el partido por ese golpe en la espalda. La manda Macherano. Ya estaba en el partido el Kun Agüero. Así llegaba el portero Donis Escobar. Equipo que tiene bastante toque desde medio campo. Sí, que ganó mucho también con Vanega. Ya con Messi podría generar un equipo con mayores posibilidades. Y esto fue lo mejor en jugada elaborada de Argentina. Y Donis Escobar estuvo muy bien porque esta era una situación clara de gol. El último disparo lo hizo Gabriel Mercado. Aquí tocan. Vea cómo llegaba. Rojo. Disparo del Kun. Salvó. Donis. Después el disparo de Mercado afuera. Pero tocó el... Leó en el palo. Aquí se va a ver. Aquí lo vamos a ver. ¿Ve? Ese en el poste. No, no, no. Tremendo. Tremendo remato. Después una para Honduras. Rommel Kioto. El chino se acomoda y la elevó. ¡Ve! 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 Ok, le faltó a Honduras no tener jugadores... Sí, pero ahí puede tocar. El que viene enfrente. No sé si es Kioto. ¡Qué linda jugada de Agüero! El Kun. El Kun tiene unos grandes... ¡Mainor! Sí. ¡Mainor! Que no es nada fácil... Que lo hizo dos veces. ...dejar a Mainor en esa situación. ¿Dos veces? Dos veces. Luego viene el tiro de esquina cerrado y de nuevo. Punto de marcar Ángel Di María. ¿Cómo se cierra la pelota? Digamos que ha sido una actuación espectacular la de Donis Escobero. El mejor jugador de Honduras. Honduras casi siempre que tiene estos partidos internacionales, recordamos. Aquí vamos a ver otra. Que vanega. Mencionábamos a Noel en algunos partidos. En el Mundial. En el Mundial, por ejemplo, Noel. Honduras tiene una gran fortaleza con sus porteros. Son los dos porteros. Sí. Realmente. Y Donis hoy demostró ser el gran arquero que ha demostrado ser en Olimpia. La zona defensiva que rechazaba. Ya en los últimos instantes de este partido. Y el silbatazo. Es. El silbatazo.